No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con él y cabeza Me desestresa Cuando yo estoy con ella es como beberme entera la pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me da un beso su sabor me sube al cielo y yo me empiezo en su universo Me llevo un viaje vida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Yo me dique la vida romántos más lejos ¿Qué te llamas? sabe complacerme y me divierte ella sabe que botón tocarme porque tiene el poder y la magia para impresionarme No yo si no, yo no fuimos lejos Yo le pido vámonos mal lejos Empezamos en el suelo y levantamos vuelo Tú y yo no fuimos lejos, lejos, tú y yo no fuimos lejos I know he appeared in the air, we're talking about the air You should find doing shit home, shit home, you should find doing shit home No fuimos lejos, sin escala, sin equipaje, sin aduana Pa' que no te quedes con la gana, que si no me abres la puerta me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva no me escondas la manzana No es poquito pa' ti, yo tengo mucho cantidad que yo papito, tú no le temes a la oscuridad Es que empezamos en el suelo, la cama, después el sofá Y me reservo el baño por si pide más Empezamos en el suelo y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos, lejos, tú y yo no fuimos lejos I know he appeared in the air, we're talking about the air You should find doing shit home, shit home, you should find doing shit home Empezamos en el suelo y levantamos vuelos Tú y yo no fuimos lejos, lejos, tú y yo no fuimos lejos